¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J Army chicos? Hoy os traigo de nuevo después de estar ausente la semana pasada por temas laborales os traigo el Team of the Week número 3 que ya os digo que está un pelín descafeinado a nombres generales, a nombres potentes, famosos pero sí que tenemos alguna que otra carta muy, muy, muy interesante, usable, jugable y que estarán bastante bien de precio para armar nuestras primeras plantillas recordaros antes que nada que si queréis comprar alguno de estos jugadores quizás el mejor momento sean recompensas del jueves, ¿de acuerdo? porque ya me veo que cuando compro a este tío, cuando compro a este tío, cuando vendo, ¿de acuerdo? ya voy a hacer una introducción de yo las cartas las voy a vender en torno al viernes y voy a comprar en torno al jueves, más o menos, digamos que cuando compréis vendáis y si os podéis alargar un pelín la venta hasta el viernes ya que Latinoamérica y Europa ya empezarán a hacerse sus equipos de cara a la primera jornada de Food Champions y si podéis comprar en recompensas, que tenéis ahí pues unas cuantas moneditas comprar en recompensas, ¿de acuerdo? si estáis esa hora, horita y media después de cada recompensa digamos que las recompensas de Food Rivals son a las 9 de la mañana y las de Food Champions, que esta semana obviamente no tenemos son a las 10. 9 horas española, 10 horas española, ¿de acuerdo? así que no me rollo más después de esta introducción ¡vamos allá! ¡Let's go! pues comenzamos este Team of the Week como os digo, un pelín descafeinado a nombres generales pero tenemos cartas muy potentes y muy interesantes usables como este Bergwijn ¿de acuerdo? vamos a pasar un pelín por encima por la liga holandesa, la liga libidese que ya os digo que hemos tenido dos jornadas entre semana y la del fin de semana y en el caso de Bergwijn que es un caso curioso ha tenido dos asistencias en ambos partidos ¿vale? es un poco lioso este partido escogido del de entre semana del día 25 pero cuando hay doble jornada entre semana y el fin de semana molaría que sacasen un super Team of the Week que sumasen las actuaciones de ambos partidos y nos sacasen un equipo chetado de la semana o algo más potente porque es como que como hay algunas ligas que no tienen partidos entre semana pues cogen el de fin de semana y luego otras ligas que sí que lo tienen cogen el partido de entre semana entonces es un poco como vale, unos los sábados y los domingos otros los lunes, los martes, miércoles, jueves lo que sea, ¿de acuerdo? entonces es un poco lioso, ¿vale? os adelanto las medias, las estadísticas todas las pongo yo son diseñadas por mí espero ahí vuestro apoyo ya que cuesta bastante trabajo traer las cartas y esto de esta forma tan chula y deciros también que os traigo en torno 10, 12, 13 jugadores cada semana de las cartas más interesantes sé que han habido otras cartas de plata otras cartas de ligas japonesas otras cartas de ligas importantes pero son cartas menos utilizables y que realmente pues no nos interesa que nos saliesen en recompensas en sobres, etcétera queremos este estilo de cartas chetadillas y de medias altas como veis ahí este Berwin del PSV holandés link verde con promes si pudiese link verde con malen el lift de la semana pasada delantero centro bastante interesante y como veis ahí la liga holandesa de media campo para arriba está muy muy potente vamos a ver ahora otro de ellos y este chico sí que sí que va a salir con hat-trick el único que ha tenido una actuación bastante más destacada 5 a 0 del Ajax y como veis ahí promes chicos si ya lo recomendaba su carta de oro normal de media 82 este tío este tío tiene que ser puta gloria el año pasado no me gustaba para nada me parecía súper súper malo tenía su want to watch que nos lo regalaron creo que recordar por ahí no me gustó no me gustó para nada promes era cojísimo pero este año la verdad me está gustando y mucho he de deciros que tengo a Bale he probado a Griezmann he probado Morales y creo que promes es el que más me ha gustado con diferencia 5 de skills un tiro de calidad brutal súper rápido buen regate me gusta y mucho he de deciros que no hay tanta diferencia de comprarte por ejemplo un Bale de 200.000 monedas a usar un promes de 3.000 monedas a usar un Morales de 10.000 monedas creo que este año hay más manos que cartera creo que no se va a notar tanto si estás jugando con un equipo de 5 millones a un equipo de 1 millón porque creo que va a hacer más la skill del jugador propia tuya de tus manos que tus jugadores sean mejores o peores creo bajo mi punto de vista después de casi 100 y pico partidos que tengo ya jugados es lo que me parece y por último el último que tenemos aquí de la liga holandesa del Ajax este Tadic un pelín lento si que es verdad que de medio campo para abajo MCD MC incluso podríamos llegar a utilizar cartas con 69 67 de ritmo pero si es MCO al uso si lo vas a utilizar de MCO creo que tiene que tener algo más de velocidad 83 84 como mínimo de acuerdo también al daros un apunte he probado el Kun Agüero con 80 de ritmo me parece bestial jugador de área desde fuera del área delantero centro puro no para que corra pero si cuando recibes el balón en el borde del área al tener tanta aceleración ese Kun Agüero va muy muy bien y las enchufa increíble bueno con dos asistencias también el 5 a 0 del Ajax seguimos con Gnabry nos vamos a la Bundesliga y como veis ahí victoria 2 a 3 del Bayern de Múnich se quedaría una media 86 bastante pepina que como veis ahí pues no es el grandísimo jugador el año pasado no me gustaba mucho gol más asistencia media 86 de banda pues para dar link un pelín pues si os gusta el pote M de Lewandowski si queréis meteros un Goretzka si queréis meteros pues yo que sé un Reus y cositas así la Bundesliga pues a no ser que tenga un pelín más de IF alguna carta la verdad a mi no me parece nada nada atractiva nos lanzamos a la serie como veis ahí victoria 1 a 4 del Atlanta como vemos aquí el Papu Gómez un media 86 MCO he probado su carta de oro normal y no me ha gustado nada en cero en absoluto ni Insigne en Mertes no he probado pero Insigne y Gómez todos los años se me quedan como muy bajitos poco físico no pelean las pelotas son muy rápidos sí pero el disparo tampoco es que sea la gran cosa como para decir es que la que tiene la enchufa es como Griezmann Griezmann también me parece un tío bastante inútil bajo mi punto de vista y lo que he probado chicos lo poquito que he probado estos días como veis ahí carta se quedaría como carta está bastante interesante rollo Vivala chetado con muchísima más velocidad pero bueno con dos golitos aquí os traigo Papu Gómez creo que sí 100% puede llegar a salir Ibrahimovic chicos derrota 3 a 4 ya sabéis que yo siempre tengo muchas dudas cuando un jugador opta al Team of the Week que su equipo haya perdido ¿vale? no es de mis favoritos a la hora de que salga tampoco es de mis favoritos para ponerlo a jugar aunque saliese una carta parecida a esta gol más asistencia creo que es insuficiente tenemos muchísimos más jugadores que han metido gol han marcado asistencia yo que sé o dos goles que creo que sí pueden llegar a salir ya que no ha habido grandes actuaciones como hat-tricks etcétera etcétera pero este Ibrahimovic queda un pelín ahí en el bando de si sí si no pero aún así a no ser que saque un flashback no nos interesa para nada Golovín uno de los que sí o sí va a salir dos golitos más asistencia ya se quedaría una carta bueno algo interesante no te digo que la vaya a utilizar pero interesante chicos después del recorte del ritmo que han sufrido muchas cartas se quedaría con un 84 de ritmo bastante interesante bastante potente para MCO un MC box to box aunque no sea muy alto ni tenga mucho físico pero a alguien le puede llegar a interesar en una 4-1-2-1-2 o algo así ¿vale? victoria 3-1 del Mónaco frente al Niza con dos goles y una asistencia como os digo uno de los que más optan sin duda a este Team of the Week Costas Manolas con golito en la victoria 2-1 del Nápoles esta carta conforme me enteré de que podía llegar a salir if de que marcó gol me lancé corriendo a comprar a este Costas Manolas no recuerdo bien cuánto me costó pero ya ha subido incluso si sale este Costas Manolas if lo más seguro es que su carta de oro normal obviamente suba de precio ya que no salen sobres el jueves tenemos las recompensas no salen sobres aunque salga su if pero su carta de oro podría llegar a subir para darle química pues a un Alan que Alan también lo he comprado para invertir podría darle química por el Chucky Lozano para poder meterlo con un lateral como Malquit hacer algo del Nápoles chicos depende de las recompensas que nos entreguen a cada uno decir pues eso te dan el 6.000 Lozano one to watch te sale un Alan tal pues hoy la gente puede decir oye pues ficho a este Manolas ficho a Alan tal y me he fichado a los dos por si llegaría a subir lo que fuese chicos lo que fuese así que aquí os lo dejo este Manolas que queda unas estadísticas muy 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 potente hoy al Zábalos lo he traído chicos porque tiene una media alta entre comillas una media 84 y para que veáis que también como salga en el Timotec de week para invertir va a ser la hostia extremo español de la liga Santander media 84 se puede plantar prácticamente como se plantó Gerard Moreno aunque tenga algo menos de links pero bueno ya tienes por ahí también a William José Yves que sería un link verde y con españoles tienes links verdes así que bastante interesante este hoy al Zábal para invertir lo que os digo victoria 3 a 0 el derbi vasco como veis ahí dos golitos de hoy al Zábal casi 100% también que va a salir en este Timotec vamos a la recta final con los jugadores de la Premier League y para mí los que más me interesan los que más chetados pueden llegar a estar Vardy he jugado contra Vardy y me ha roto el culo brutal o sea me marcó dos o tres goles las metía de todos los ángulos parecía que tuviese 89 de regate es que era era una chetada brutal el que tenga la oportunidad de probar a Vardy normal que lo pruebe y si sale este if 100% me lo pillaré me haré una una Premier League y os diré que tal me va victoria 5 a 0 del Leicester frente al Newcastle con dos golitos de Jaime Vardy el tito Jaime aunque no tenga mucho pase aunque no tenga mucho regate creo que tiene 3 de skills la verdad que va muy muy bien es rollo un puki pero en rápido y por último chicos el último que os traigo aquí en este Team of the Week este Joshua King empate 2 a 2 os digo lo mismo no han ganado para mí no es un favorito a salir pero os lo traigo por aquí también deciros que la semana pasada este Joshua King marcó dos goles y no salió en el Team of the Week así que quién te va a decir que a ti con gol y asistencia en este partido sí que va a salir pero bueno yo os lo traigo como anécdota también os lo traigo como postulante tenemos muchos que han marcado un gol que han dado una asistencia que han dado gol y asistencia tenemos muchos tenemos a Cristiano tenemos a Messi tenemos por ahí a Reus o a Son o algo así os he traído los que mejores actuaciones son los que más han hecho más han aportado al equipo también tenemos por ahí pues un Firpo también dicen que puede salir en Dombele aunque yo realmente no creo que EA nos regale una carta y a los cuatro días nos meta su carta IF y nos la mejore ha sido gratis chicos SA Sports cada vez que nos da algo gratis tenemos que rezar al cielo y darle las gracias porque nunca hace nada por nosotros por los consumidores rara vez te van a dar algo que sea productivo o que te vaya a servir a ti a lo largo del juego créeme que ese en Dombele no le van a sacar mucho sí la verdad así que lo vamos a dejar por aquí apoyar mucho esta sección si queréis porque todos los lunes a primera hora voy a intentar traeros a este Team of the Wing necesito vuestro like y si has llegado al final de este vídeo me puedes poner en un iconito de un corazón negro ¿vale? un corazoncito negro me lo pones en comentarios y sabré que has llegado hasta este minuto del vídeo y te has quedado al final y eres de los fieles de los que apoyan de verdad a la J Army también deciros vamos a empezar el mes de octubre con un profit tengo un transfer profit de 1.800.000 monedas y todo esto lo comparto todo lo que yo hago para tradear lo comparto en el grupo VIP que lo tenéis aquí abajo en la descripción como entrar al grupo VIP siguiéndome con Twitch Prime en mi canal de Twitch chicos ahí os pongo todo lo que hago chicos voy a comprar a este tío chicos voy a vender a este tío compramos en 400 compramos en 500 vendemos en 3000 en 4000 en 5000 es una auténtica pasada cualquier persona que está en vivir te puedo decir que es hiper rentable y si te sale y si te puede salir gratis con Amazon Prime solamente suscribiéndote en Twitch aquí bajo la descripción en la primera línea tienes el enlace directo así que no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo chao no me enrollo más